I have explored many planes of reality, acquired vast knowledge, and learned how to do something powerful. I can change the portal network, but I need your help. My name is Ada. You are now engaged in Operation Portal Recon. ¡Cumpliré! ¡Hola, chul! Bien, hace unos días apareció este mensaje en el Twitter. ¿Dónde nos avisaban que Operation Portal Recon estará disponible para los agentes level 5? Pues bien, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ellos ven en este Operation Portal Recon? O OPR o OPR, como lo quieras llamar, en fin. Pues bien, el día de hoy te voy a enseñar por qué un portal es rechazado. Primero que nada, un portal, como ya sabemos, tiene que ser de fácil acceso para todo mundo. Ah, y no perjudicar a la comunidad. Entonces, quedan descartados aquellos portales que sean propiedades privadas, colegios, instituciones educativas, o que interrumpan los servicios de emergencia, entiéndase, policiales, militares, navales, fuerza aérea, bomberos, hospitales. Tampoco se están aceptando portales por temporada. O sea, déjame que te explique esto. Por ejemplo, siempre en la época navideña, siempre en un parque donde la mayor cantidad de gente se reúne, hacen un árbol navideño súper gigantesco. Puede ser un portal porque es muy pintoresco, es único, y la gente se reúne para verlo. Pero, eso no está todo el año, simplemente está durante la temporada navideña. Entonces, como no es constante, como simplemente está un periodo corto de tiempo, no califica para ese portal. Tampoco serán portales si la foto contiene a personas, animales, partes de tu cuerpo porque era ese terlacioso, fotos tomadas desde los carros, y mucho menos si estas fotos son borrosas. Pues bien, esta no fue la única noticia puesta en la publicación que Nianti hizo. También se anunció una nueva medalla que es la de Operation Puerto Rico. Vamos a tener bronce, plata, oro, platino y ionix, igual que las otras medallas. Sin embargo, aún no se sabe cómo va a ser cuantificada esa medalla. Tenemos muchas hipótesis, ¿no? Tenemos desde número de portales analizados, número de portales aprobados, y la más loca de todas, la de portales negados. Oye, ¿y por qué esta es la más loca? Pues, porque si es en base a portales negados, entonces todo el mundo va a estar negando portales para llegar a la Onix. Y la idea no es negar portales, sino crear más portales en la red de portales. Que valga la redundancia. Pues bien, te deseo mucha suerte si ya eres un agente de Level 15 y puedes empezar a Operation Puerto Rico y recuerda que tienes que pasar la prueba para ser parte de esta operación. Oye, ¿pero podrías explicarme lo que es la prueba? Tengo miedo de jalar. Pues bien, yo te expliqué por qué un portal puede ser rechazado y reeme, te ayudará mucho a la hora de hacer la prueba para aplicar a Operation Puerto Rico. Pues bien, yo me despido. ¿Ah? Ok, ya, te dejo a ti. Despídete. ¡Chao! Buena suerte, Agent. Me espero a las grandes cosas que vamos a cumplir juntos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!